Desplegar operaciones fluviales en la Ciénaga de Zapatosa pidió el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, a la Fuerza Pública para evitar que ese complejo de agua dulce, el más grande del país, siga siendo utilizado como corredor del narcotráfico desde el Catatumbo hacia la costa. La solicitud la hizo el mandatario durante la Cumbre Regional de Seguridad que se cumplió en Monpox, Bolívar, con la participación de los ministros del Interior, Daniel Palacio, y de Defensa, Diego Molano, así como el director nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, los gobernadores del Cesar, Córdoba, Sucre y Cundinamarca, los secretarios de Interior del Magdalena y Santander, el alcalde de Monpox y la Federación de Departamentos. Hoy nos complace sobremanera saber que el espejo de agua más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, que es la Ciénaga de Zapatosa, está siendo tenida en cuenta, la han tenido en cuenta y eso para nosotros es muy importante porque sabemos que este es un espejo de agua muy importante para nuestro ecosistema y si hacemos presencia con la autoridad vamos a poder defender nuestro ecosistema y el medio ambiente y además sabemos que como esto termina siendo tierra de nadie, en varios casos hemos notado con preocupación que la falta de presencia de la fuerza pública se convierte en problemas para que los malhechores del narcotráfico usen el espejo de agua como su espacio en donde ellos se pueden transportar. Así que esperamos que la naval haga presencia en la siena de Zapatosa y eso es lo que hoy desde el mismo Ministro de Defensa y todos los generales de la cúpula militar han coincidido en que realmente esa es una necesidad, están evaluando la posibilidad de tener un tipo de embarcación que no encalle por el calado que tiene la ciénaga que no es tan amplio, entonces necesita una embarcación liviana que se pueda transportar en todas las épocas del año porque sabemos que en el verano es la época más compleja para poder transitar en la ciénaga, pero bueno ellos han tomado nota de nuestra solicitud y esperamos tener muy pronto resuelto este tema que nos genera un problema de orden público. Dijo que con el apoyo de la Armada Nacional se puede contrarrestar a los diferentes actores que atentan contra la seguridad de la zona. Esta cumbre de seguridad que organiza el señor gobernador de Bolívar es muy importante y donde se sacan unas conclusiones bien interesantes como la articulación e inteligencia que se va a hacer entre las fuerzas para mejorar los resultados que se realizan contra los grupos armados organizados. También es importante destacar que hay un aumento de pie de fuerza a partir de junio de 16 pelotones que van a fortalecer ese control institucional que se realiza entre la Guajira Cesar y Bolívar en ese corredor de movilidad. También se quiere decir que el control de los ejes viales se va a fortalecer y al igual que ese trabajo conjunto con nuestra fuerza aérea, con nuestra Armada y coordinado con la policía va a mejorar la presencia de unidades por ejemplo en la ciénaga de la Zapatosa que le corresponde a la Armada Nacional. Durante el encuentro se pactaron unos compromisos entre el gobierno nacional y la región, uno de los cuales se relaciona precisamente con que la Armada Nacional a mediano plazo estudie los mecanismos para desplegar y fortalecer la cobertura y operaciones marítimas y fluviales en el litoral costero de Sucre y sectores de bajo calado en la ciénaga de Zapatosa en Cesar, a fin de reforzar el control de esos afluentes en coordinación con los proyectos tecnológicos para la disposición de embarcaciones de diversas características. Igualmente se acordó que la Policía Nacional diseñó un plan interagencial para dar continuidad a los procesos operacionales y coordinados en el marco de las campañas Agamenón 2, Esparta y Aquiles a fin de continuar las actividades de inteligencia contra el Gran del Golfo y otras amenazas a la seguridad de la región. Se dispuso que en el marco de la operación Aquiles, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y la Brigada Contra Minería Criminal diseñen un plan conjunto para focalizar y unificar los esfuerzos en la mojana. Asimismo, se determinó que los directores del gaula militar y la policía, de manera conjunta, desplieguen actividades coordinadas e integradas para la extorsión en el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio, para reducir las afectaciones especialmente a empresas mineras en la región.